Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy nos toca probar a este gran zombie, el científico, y creo que va a ser uno de los que más me van a gustar y eso que se centra en curar. Pero tiene habilidades más que interesantes como por ejemplo un teleport, que podemos acumular hasta 3. Se recarga cada 10 segundos un teleport, lo que nos da un montón de movilidad. Vamos a ver todas las habilidades para estar listos para el combate porque hoy además vamos a enfrentarnos a la última gran batalla de esta historia, de la primera historia del juego contra las plantas. Necesitamos esta copa en dificultad locura, así que va a ser una auténtica barbaridad esta batalla. Tengo que derrotar a 3 reinas girasol para llevarme el bonus y wow, allá vamos. Habilidades. A la L tengo un dispositivo que coloco en el suelo que cura a todos los zombies que estén cerca. Dura unos segundos, no mucho tiempo como habéis visto, pero cura en área, lo cual está bastante bien si mi equipo está junto en un grupo. Tengo el teleport que ya habéis visto, que puedo acumular hasta 3 veces para moverme rápido a distintas posiciones. Esto me puede servir para varias cosas. La primera, para llegar rápido a mi equipo, a los zombies de mi equipo para curarles o para escapar pillando mejor posición. Yo creo que es casi imposible que una planta cuerpo a cuerpo me pille con el científico porque tengo 3 teleport y cada 10 segundos se me carga uno más. Cada 10 segundos ganamos una carga de teleport. Es impresionante, es que puedo hacer el lío muy fácilmente. Y luego tenemos nuestra habilidad base para curar. Enchufamos la manguera, que es la R, y cura infinitamente. Esto no se sobrecalienta ni nada por el estilo. Estamos curando a todo lo que tenga enfrente y encima puedo curar en grupo. Imaginaros que aquí tuviésemos varios zombies, les estaría curando a los dos, les puedo colocar el dispositivo en el suelo y sigo curando. Además he hecho algunas comprobaciones y es que durante el teleport no se me corta la manguera. Si corro sí, si corro se corta la manguera y no puedo curar mientras estoy corriendo, pero puedo enchufar manguera y moverme con teleport a distintas posiciones sin dejar de curar. Esto va a ser increíble en las batallas, sobre todo contra gente real, porque es que podemos marcar la diferencia. Si somos un buen científico, es que es un no parar de curar. Y luego, por supuesto, también podemos hacer daño. Nuestro arma es una especie de escopeta, fijaros. Disparamos un montón de perdigones, pero si os fijáis en la marca de los perdigones, como que se dispersa mucho el tiro. Pero si apunto, junto los perdigones. Así que obviamente, si disparo desde la cadera, muchos se van a perder y haré poco daño. Pero como alguien le apunte y le meta todos los perdigones, pese a que soy un zombie que se centra en curar, puedo hacer muchísimo daño. Así que hay que tenerlo en cuenta que si disparo, me conviene apuntar para dar con todos los perdigones y que no se disperse. Perfecto, ya una vez hemos visto todas las habilidades con el científico loco, vamos directos a la gran batalla, chicos. Como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Plantas vs Zombies. Que siempre que veo mucho apoyo, os sorprendo con doble vídeo, y sé que os gusta mucho eso. Y si hay alguien por ahí que no esté suscrito o suscrita todavía al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, ¡vamos a la gran batalla! ¡Dificultad locura! ¡Uf! ¡Qué ganitas tenía de este combatito! Vamos a ver qué tal se nos da curar a todos nuestros zombies. Y vamos a luchar en el centro, derrotar por equipos. Luchando de noche, que es lo que me gusta de jugar con los zombies. ¡Esas plantas no se van a derrotar solas! ¡Poneos a ello! ¡Perfecto! Y yo tengo que ir con el equipo. Manguera enchufada. Y fijaros, cuando les curo de más, les doy ese escudo amarillo. Así que mis zombies tienen más vida. ¡Pum! Me teletransporto y pongo el dispositivo. ¡Mira cómo levanto cadete espacial! ¡Sí, señor! Y ahora disparo. Yo lo hago todo. ¡Pum! Vale, lo muevo. Que me la lían, ¿eh? Que me la lían. Y curamos, curamos, curamos. Tengo que acabar con tres reinas girasol. Tendrá mucha vida, ¿no? Yo enchufo manguera, enchufo manguerita. Y aquí curo todo lo que pueda. Vamos, cadete espacial. ¡A tope de vida! ¡Sí, señor! Así me gusta. Y ahora pegamos. Ahora pegamos un poquito, que me tengo que llevar yo la kill, ¿eh? Tengo que intentar llevarme yo la kill. Vale. Apuntamos. Venga, a ver si me la llevo yo. ¡Perfecto! Me la he llevado yo. De lujo, que necesito acabar con tres para el bonus. Y ahora curamos. Dispositivo al suelo. Aquí no muere nadie. Ojito al capitán mortacho. Mira cómo le levanto, tío. Es que duro muchísimo. El científico está muy roto. Y es que encima puedo curar rápido a varios. Con la manguera infinita que no se sobrecalienta. Vale, problemas, problemas. ¡Fum! Y estoy aquí. Estoy aquí, capitán. Estoy aquí, capitán. Vale, yo te curo, yo te curo. Perfecto. Madre mía, qué bonito, qué bonito. ¡Ojo, girasol! Super cerebro. A ver si le puedo curar. No, ha caído. Vale, pero puedo revivir, ¿eh? Tengo una pasiva de que revivo súper rápido, fíjate. Mira qué rápido revivo. Y mientras curo, al soldado. Ahí está. Ah, vale. Mientras curo no puedo levantar, ¿o qué pasa? ¿Levantado? Vale, enchufamos manguerita. Y ahí está. Curar a todo mi equipo. Dispositivo en el suelo. Mucha vida para mi equipo. Mucha vida. ¿Puedo curar la torreta del ingeniero? ¡Olo, olo, olo! Vale, levantamos. Super cerebro a tope. Y ahora pegamos un poquito que me tengo que llevar la kill. Ah, no me la he podido llevar yo. Tengo que intentar llevarme las kills, ¿eh? Sobre todo dos reinas más. Ya con eso. Por aquí me necesitan. Fijaros lo que os he comentado en el teleport. Qué rápido estoy apoyando ya al soldado. Aunque le bajan muy rápido, ¿eh? Le bajan muy rápido. Yo lo intento. Le doy vida a tope. Vamos, soldadito. Dispositivo. Y le ayudo a pegar. Ahora que está a tope de vida, le ayudo a pegar. No, casi que mejor que le curo, ¿eh? Que tengo muy poco daño. Toma. Perfecto. Soldado. Vamos, soldadito. Estoy contigo. Tú pega. Perfecto. ¡Pum! Teleport. Y que no caiga super cerebro. Madre mía, tío. Ya le he levantado. Es impresionante esto. Es impresionante. ¡Pum! Me coloco. Y seguimos. Y también pegamos. Ahí está. Vale. ¿Cómo vamos en kills? ¿Cómo vamos en kills? Cuidado con la misión, ¿eh? Cuidado con la misión. 27 kills. A ver, la partida está ganada. Pero necesito el bonus. Necesito ir a por los girasoles. Reina. Así que... Curamos por aquí. Y vamos a buscar a un girasol, reina. Porque si no... Ojo, reinas. ¿Dónde están las reinas, tío? No hay ninguna. Vale, me muevo rápido con el teleport. Y buscamos el combate. Uf. Ahí hay una. Ahí hay una. ¿Qué vida tiene? Buah, desde aquí no le hago nada prácticamente. ¡Ojo! Vale. Doble, ¿eh? Hay doble. Tengo que esperar al equipo. Tengo que esperar al equipo. Mucho girasol curándose. ¡Oh! ¿El dispositivo me cura a mí? Vale, el dispositivo me cura a mí. Perfecto. Y cura mucho. ¡Ojo, ojo, ojo! Venga, por favor. Que caiga. ¡Mátalo! ¡Perfecto! Ya tenemos dos. Curamos a cadete espacial. Venga, cadete. Ya te he levantado a tope. Y a ver si me puedo llevar a esa reina girasol, tío. Sería increíble. Oh, gracias científico. Me ha curado. Qué máquina. Ay, no hemos llegado. No pasa nada. A ver si podemos bajar a esta reina. 35 kills. Toma, científico. Te pongo dispositivo. Le curo. Dios mío, se ha metido a la batalla. ¿Dónde va? Se mete contra cuatro. Wow, le están curando muchísimo. Hay que acabar primero con los girasoles. Vale, tengo que buscar una mejor posición, ¿eh? Me estaban reventando. Vamos por aquí, que estaba mi equipo. Necesitan mi curación. Ahí estoy. Ahí estoy. Vale. ¿Qué vida tienes? Tiene mucha vida, tío. Pum. Me posiciono. Vamos, vamos, vamos. Uf, es que, tío, se está liando muchísimo. Vamos al estar. Le levantamos, ¿eh? Le levantamos. Ahí está. A tope de vida. ¡Ojo! La reina girasol con el rayo solar. Eso revienta. ¡Pum! Teleport. ¡Ojo! Eso está muy roto, tío. Vale, vale. Igual me la llevo, ¿eh? Igual me la llevo y completo la misión. ¡Vamos! Bonus completado. Y ahora sí me tengo que centrar en curar. Por fin, tío. Que es que, como tenía que hacer la misión, tenía que pegar. Ahora ya puedo levantar a mi equipo sin problemas. Ahí está. La torreta también, a tope de vida. Vamos, vamos, vamos. Aquí revivimos. Revivimos. Me pongo el dispositivo. Y con esto aguanto. Venga, ingeniero. Arriba. Y encima le curamos. Que aparece con la mitad de la vida. Ah, no. A tope. Por mejor. Ya estaría, tío. ¡Qué paliza! Y hemos conseguido el bonus. Acabar con tres reinas girasol. Así que buen trabajo. Dificultad locura. Pero hemos ganado de muchísimo, ¿eh? Es que, tío. El científico está bastante roto. Las cosas como son. Cura muchísimo. Revive más rápido. Puede curar en área con el dispositivo y la manguera. Tenemos tres teleports. No tenemos poco daño. Que aquí, porque, bueno. Las reinas girasol tienen muchísima vida. Pero yo creo que tenemos bastante daño, ¿eh? Y, bueno. Lo del dispositivo. La verdad que me ha sorprendido. Porque hemos curado muchísimo. Esperaba que curaría menos. Pero no. Está muy bien. Doctor Zombie ha enviado su lista de decepciones horaria. Y tú no sales. Oh, bueno. Está bien, ¿eh? No hemos decepcionado al Doctor Zombie. Es porque has superado todos los retos del cofre de batalla. Aquí tienes tu premio. Y yo. La única lista en la que he estado es en la de zombies guapos. Que no son Doctor Zombie. Ah, y mis cangrejos estuvieron en la lista de mascotas que más se enganchan en la ropa. Pues ahí está. Está loco este tío. Pero me falta un bonus por completar, ¿verdad? Me falta este bonus. Coloca o desactiva tres bombas gnomo para ganar esas moneditas. Vamos a la batalla. A ver si lo consigo. Tengo que centrarme en desactivar gnomos. Porque recuerdo que cuando hicimos esta batalla. Ganamos fácil. Con un 3-0. Pero por eso no me dio tiempo a desactivar gnomos. O incluso a poner yo los tres. Voy a centrarme en desactivar para completar el bonus y ganar. 25.000 monedas otorgadas. ¿Por qué me han dado 25.000 monedas y 50 tacos? Me acaban de dar un gran bonus. No entiendo nada. ¿Será por la misión anterior? Por el bonus anterior tiene que ser, ¿eh? Bueno, yo me centro en curar aquí. Venga, al estar. Le damos vida extra. Perfecto, zombidito. Teleport. Mira cómo le... ¡No! Lo han matado. No te preocupes. Levanto a tope. Ahí está. Más rápido, más rápido. Perfecto. ¡Ojo! Han puesto una bomba. Han puesto una bomba. Tengo que desactivar el gnomo. Ah, ya está desactivado, tío. Tengo que hacerlo yo tres veces. Vale. Hay alguien en problemas. Me muevo rápido. Si llego a revivir, también renta, ¿eh? Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¡Arriba! Vamos, colega. ¡Ojo! Vale. ¡Vamos! Dispositivo. ¡Uf! Mucha curación. Perfecto. Y hemos levantado a nuestro amigo. La bomba, la bomba, la bomba. Va por ahí. Nos la han colocado. Tiro de teleport. Tengo que desactivarla yo. Venga, boca dragón. Fuera. ¡No, no, no! ¡Ojo! Bueno, no la puedo desactivar porque la hemos plantado en su base. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¿Curamos? Hola, científico, tío. ¿Me curas tú? Ahí está. Cúrame tú. Te curo yo. Perfecto. Perfecto. Primera base fuera. Ahí está. Toma, te la llevas. ¿Puedo curar el Z-Match? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo puedo. ¿Puedo curar? Vale, a ver si plantan ellos, tío. Que tengo que desactivar. Perfecto. ¡Ojo! Cadete espacial. No caigas, amigo. No caigas. Yo te levanto aquí. Revivimos. No, ¿por qué revive el ingeniero? Si ya le tenía. Y a ver si hacen algo, tío. A ver si plantan ellos. Yo creo que se van a llevar otra paliza, tío. No me va a dar tiempo a desactivar los tres gnomos, ¿eh? Vale, fuera. Y revivimos. Dispositivo para curar en área. Pero mira, no reanimo. No reanimo cuando hago habilidades, a lo mejor. Se cortará. Vale. Ahí está. Revivido. Y fíjate, tíos. Va a explotar ya la segunda base. Y no me da tiempo, tío. No me da tiempo. A lo mejor me tengo que centrar en colocar las tres yo. Y ya está. Ganar de 3-0, pero colocando yo las tres. Yo creo que va a ser mejor eso, ¿verdad? Ojo, 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 ojo. Uf, me habían marcado con la llama azul. Y me he conseguido escapar. Buenísima, buenísima. No tengo dispositivo. Ahora sí, me levanto. Perfecto. La cosa es que como... Mira, ahora, por ejemplo, la tiene ese científico. Bastante complicado, ¿eh? Pillar las tres bombas, la verdad. Ingeniero, te levanto, amigo. Aquí no caes, colega, no caes. Venga, a tope de vida. Vamos a ganar esta batalla. Nos llevamos el bonus por victoria. Y fuera. Pero para hacer este bonus, tendré que intentar pillar las tres bombas. No mo... Yo. Y eso puede ser difícil. La verdad. Ahí está, levantamos a todos. Aquí no muere nadie, tío. Aquí no muere nadie, ¿eh? Fíjate cómo levanto a todo el equipo. La manguera enchufada. Y ya estaría. Victoria para nosotros. Fácil y sencillo, la verdad. Y creo que voy a volver a entrar para ver si soy capaz de conseguir los tres gnomos yo. Me gustaría, tío. Porque es el único bonus que me falta. Eso sí, victoria para mí. Que da mucha experiencia, muchas monedas. Y tres cero, tío. Les hemos vuelto a meter un tres cero otra vez. Vale. Vamos a intentarlo, ¿eh, chicos? Todo sea por el bonus. A ver si consigo yo los tres gnomos. Tengo que ser rápido. Más rápido que mi equipo. Eso o que espabilen ellos. Porque si nos plantan bombas gnomos, pues ya tengo más oportunidad de completar el bonus. Desactivando las bombas. Pero es que... Yo no sé qué les pasa a las plantas. Están dormidas, ¿eh? Están dormidas, tío. No plantan ni un gnomo. Vale, tengo que ir directo a la bomba. Muy rápido, ¿eh? Con mi teleport. Vale. Va a aparecer por ahí. Tío, yo tengo que ser el primero en llegar. Soy el primero en llegar. Vamos. ¿Dónde está el gnomo? Lo tengo. Tengo el gnomo. Tengo el gnomo. Me piro. Venga, toma. Para tu casa. Rápido, rápido, rápido. No puedo ir más rápido, ¿eh? Esta es toda la velocidad que tengo. No puedo usar habilidades. Plantamos gnomo y lo defendemos. Venga. Gnomo plantado y a defenderlo. Que no puedan quitarlo. ¡Ojo! Vale, bien. Ojo, plantándolo. Me cuenta ya como que lo he plantado. Así que igual me renta que lo quiten, ¿eh? La verdad, porque así lo puedo volver a plantar. Enchufamos aquí manguera. Y levantamos. ¡Ojo, super cerebro! Te estás comiendo el fuego, amigo. Ahí no te puedo levantar, tío. Mucho, mucho, mucho. Boca, dragón. Vale. Han desactivado el gnomo, ¿no? Lo han desactivado. En parte me viene bien. Vamos a intentar plantar otro gnomo. Me voy directo, me voy directo. Vale. Lo tengo. Yo me voy a plantar, yo me voy a plantar. ¡Oh! Me estaba esperando ahí. Me estaba esperando. ¡No! Boca, dragón. ¿A cuánto estás quedado, tío? Ya tenía el gnomo, ya tenía el gnomo. Rápido, hay que salir, ¿eh? Hay que salir. Y la bomba creo que la tenemos nosotros, ¿verdad? A ver quién tiene la bomba. Bueno, hombre, fuera de aquí. Y la bomba, tío. Levantamos, levantamos. Arriba, científico. Vale, hemos plantado a nosotros. A ver si desactivan. Tengo que pillar el siguiente gnomo, sí o sí. ¡Ojo! Vale, han desactivado, ¿eh? Han desactivado. ¿Y ahora qué pasa cuando desactivan? ¿El gnomo se reinicia? Sí, se reinicia, vale. Tengo que hacerme con él. ¡Ojo! Mira esto, mira esto. Dispositivo. Vale. ¡No! ¿Quién lo lleva? ¿Lo llevo yo? No, no lo llevo yo. Lo tienen ellos. Venga, fuera. Y ahora lo ha pillado ese científico, tío. ¡Ah! Vale, revivimos aquí. ¡Ojo! ¡Fuera! Tengo que hacerme con el siguiente gnomo, sí o sí, tío. Al final, ya verás tú, el objetivo va a ser más difícil que ganar, en verdad. Levantamos aquí, mangarita. Y a tope de vida. Ahí está, colega. ¡Ojo, el héroe! Le levanto, le levanto. ¡Oh! No hemos podido levantar. Vienen con todo, tío. Pego un poquito, pego un poquito. ¡Vamos, super cerebro! Yo te curo, tío, yo te curo. ¡Ojo! El gnomo va a salir. Le pillo yo, ¿eh? Le pillo yo. ¡Vámonos! Vale. Voy a C. En Zen, en teoría, no hay ninguna planta, ¿eh? Se supone que a C puedo llegar fácil. ¡Ojo! Míralo. Pues sí que hay, ¿eh? Sí que hay plantita. Pero con llegar ya se pone el gnomo. Así que me tiro de una, sin miedo. ¡Pum! Y entramos. Ahí está. Vale, bien. Dos de tres. Dos de tres. Mira cómo vuela, tío. Está loco. Toma. Te la llevas. Ahora sí que tengo que intentar que este gnomo explote. ¡Uf! Dispositivo. Vamos, te levanto, te levanto. Héroe, vente aquí, colega. ¿Por qué te vas? Ahí está. Vida para ti, a tope. ¡Oh! Me ha matado la explosión del gnomo. No te creo. Vale, está bien. Ha explotado una base para nosotros y tenemos que ir a por el siguiente gnomo. Va a aparecer aquí. Estoy preparado como un buen ninja. Venga, 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 venga. Aparece, aparece, aparece. Me lo llevo. Y lo planto en A. Si llego A, conseguimos el bonus. Ya está hecho, chicos. Ya está hecho. Ya me puedo centrar en ganar la partida. Mira, 4.000 monedas que me han dado. Perfecto. ¡Ojo! Dispositivo. Me levanto, me levanto. Llama azul, me han marcado con la llama azul. ¡Vamos! ¡Que no desactive, que no desactive! ¡Perfecto, chicos! Toma, héroe. A tope de vida, amigo. Ahí está. Y solo nos queda una base. Una base más. Y victoria para mí. Vamos a por el gnomo. Este gnomo bomba. Ahí está, tope de vida. Y lo pillo yo. Ojo que hay mucho bocadragón por ahí, ¿eh? Me voy para B. Ah, esto de no poder hacer habilidades. ¿Por dónde me voy, tío? Aquí hay batalla, ¿eh? Aquí hay batalla. ¿Es este uno de vida? Toma. No, pero de aquí no me voy, ¿eh? ¡Oh! Pues sí, a lo mejor sí. Vale, llego a B, llego a B. Madre mía, me van a salir por cualquier lado, ¿eh? ¿Cómo me voy de aquí? Vale. Míralo, me pegan por todos lados, tío. ¡Olo, olo, olo! Están todos ahí. ¡Oh! Han quitado la bomba. Vale, me voy. ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué movilidad, tío! Esto es impresionante. O sea, ¿de dónde he salido? ¿De dónde me he escapado? ¡Es increíble! Vale, con calma, con calma me curo. Tranquilo, voy recargando mis tread ports. Y ahora vamos a la batalla. Mira, ese que no se lo espera. Toma, en tu cara, en tu cara, en tu cara. Ahora me voy. Ahora me voy. Dispositivo y me levanto a tope. Perfecto, seguimos. Y él no se ha podido curar, como yo. Mira, toma, muerto. Ahí está. Para atrás, para ganar distancia. Oh, me está apuntando, me está apuntando. Vale. ¡Ah, que tengo otro a la espalda! Pero, madre mía, tío. Están todos aquí. Habremos conseguido el gnomo, ¿no? ¡Ojo! Se la marca el titán. Me levanta, me levanta, me levanta. Gracias, amigo. Ahora te devuelvo el favor curándote. Ahí tienes. Vida extra para ti. Y seguimos. ¡Ya está! Hemos ganado. ¡Oh, perfecto! No les ha dado tiempo a desactivar la bomba. ¡Pum! Y hemos ganado todos los bonus de batalla. Muy buen trabajo. Me gusta el científico, ¿eh? Es un zombie bastante divertido que tiene que ser increíble en online. Porque es que mola, tío. O sea, esa movilidad, el poder curar rápido en área, el dispositivo me parece una locura. La cura poco tiempo, pero muchísimo. Y luego hay que ver con las mejoras que podemos ponerle al zombie. ¿Qué le podemos mejorar? Porque seguramente podemos mejorar nuestras propias habilidades. Hemos sacado muchísimas monedas, tío. Me gusta. Así que bueno, chicos. Después de esta triple victoria, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.